¿Qué pasó con la pequeña? Amada Pastorita, ella dice que ha visto muchos, pero muchos ángeles dorados que estaban con espadas y que otros estaban limpiando pecados de los corazones. A ver, a ver, que ella me cueste, que ella me cueste, dale un fuerte aplauso al Señor. Ve mamita, ¿dónde estaban esos ángeles? Estaban por todo alrededor, unos estaban aquí luchando con la guerra del diablo y el Señor aquí en el medio luchando. Y una lucha espiritual, claro porque los demonios quieren luchar para que no hagas, para que no ores pero los ángeles han vencido a esos demonios aquí. Aleluya, es que cuando tú renuncias le das armas a los ángeles. Cuando tú dices Señor renuncia a todo, entonces el diablo se desarma y los ángeles se arman y lo vencen. ¡Lindo! ¿Aquí había una guerra espiritual? Sí, otros ángeles por allá estaban limpiando los pecados y limpiando sus corazones, salvando a todas sus familias. ¡Oh, quién recibe eso! Diga, eso es para mí. Mi familia es para Cristo. Mamita, que Dios te muestre mucho más. Gracias Señor.